Como la esposa de Germán tenía una discoteca, nos daba todos los éxitos de Cuba, metimos un ritmo que se llamó Cha-Cha-Cha. Bueno, pues fíjate que esa fue la bendición de Dios, porque ya en el 52-53 grabamos el primer número, que fue Melodijo Adela, el primer Cha-Cha-Cha que se metió a México, fuimos los introductores de Cha-Cha. Me lo dijo Adela, contigo a la estancia. Pues resulta que de ahí siguieron muchas, ¿no? El rico vacilón, los marcianos, el bodeguero, en el mar, esto y lo otro. Y él, Melodijo Adela, nos dio el disco de oro en 1954. Le ganamos una canción que se oía mucho, Luna de Octubre, quizá tú te acuerdas, de los hermanos Michel. Ahora, ¿cuánta gente había en México? Vendimos como 80 mil discos. Fíjate, en aquella época, ¿cuánta gente había en México? Y los Michel con 60 o 65, ahí va. Pero le ganamos a ese número. ¿Y de ahí siguieron los éxitos? Programas, teníamos 17 programas a la semana en XW, que don Emilio Azcárrega nos dio un diploma, yo creo que a los únicos que les ha dado un diploma, es a nosotros, papá, Emilio Azcárrega, vida horreta, papá de los Azcárrega, chicos. ¡Avante la semanaXW, ah! La, 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 la. Ya tengo yo la casita Que tanto te prometí Llena de margaritas Para ti, para mí Será un repudio de amores Será una cosa ideal Mientras romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical La, 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 la La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Hicimos las películas Hicimos unas 16 películas Los viajes, los premios Después del disco de oro Nos ganamos el gran P2D Que otorga la Academia de Cannes En Francia Nos ganamos eso Trofeos de Argentina Pagamos por toda la Unión Americana La Habana Bueno En México cubano Nos anunciaban en La Habana Vimos un palo Un palo pero tremendo En el 60 Se apagaron los teos Se apagó todo el mundo Porque vino el rock and roll Y el rock and roll Los puso abajo todos Así es Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume de una flor Yo vivo enamorado de ti Porque guardas de la Virgen el calor Yo vivo enamorado de ti Porque llevas en el alma una canción Porque guardas un cariño para mí En el fondo de tu amante corazón Porque hablan los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos De una mística ilusión Nosotros no aprendimos el ego Todo ahora nos tratas Y así